Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, Vidente y Tarotista y hoy os traigo esa tirada especial para las exparejas y para los que os encontráis en una relación oculta. Vamos a comenzar con el signo de Virgo para el mes de enero. Virgo, y como siempre vamos a ver todo lo que te va a suceder con tu ex y como no, Virgo, los que estáis en una relación oculta. Vamos a comenzar con los ex y como siempre os digo, si os surgen dudas sobre lo que yo diga aquí respecto a estas tiradas, pues que comentéis el vídeo para yo poder aclararlas. Vamos a ver, Virgo, y tu ex. Mucha duda aquí, mucha, 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 mucha duda. Esto va a estar difícil. De vuelta. Hay mucha dificultad de vuelta porque hay muchas dudas. Dudas, frustración sobre muchas situaciones que han ocurrido, falta de demostrar sentimientos, falta de demostrar muchas cosas ante situaciones difíciles, no entender una manera de ser. Entonces, es que aquí ha habido situaciones, Virgo, a ver cómo os pongo yo un ejemplo. Por ejemplo, me ha pasado algo malo y no veo el apoyo de tu parte. Entonces, esto, habéis llegado a dudar si de verdad había sentimientos, habéis llegado a dudar de por qué estaba esta persona contigo. O sea, una serie de cosas que aquí está difícil. Aquí está difícil. ¿Tenéis una sensación de haber estado perdiendo el tiempo? Increíble. Ojo, esta situación, lo que yo estoy diciendo, a lo mejor no eres tú el que te está sintiendo así y es tu pareja. Por eso digo, esto lo podéis aplicar a la inversa. Bien. Vamos a ver qué más información nos dicen las cartas. A ver comunicación entre vosotros, Virgo. Esto quiero que lo apliquéis a las relaciones que hace poco habéis roto, que no hace un tiempo de años. Oye, que puede pasar, pero yo lo veo más difícil cuando hace años que se han roto la relación. Entonces, yo veo comunicación entre vosotros, pero comunicaciones de mucho altibajo. De un día decir una cosa y otro día decir otra. No son unas comunicaciones concretas que indiquen una vuelta o luego vuelta. O sea, no es nada. Es todo muy incoherente. Estas comunicaciones son incoherentes. Hoy te digo una cosa, mañana te digo otra. Te quiero, pero no quiero estar contigo. No puedo estar contigo. Entonces, aquí hay muchas incoherencias. También te digo, Virgo, que puede ser que alguien del pasado, alguien del pasado se haya metido en toda esta historia. También te lo tengo que decir. Entonces, yo esto lo veo muy difícil. Entonces, lo que todo, entre comillas, apunta a una media vuelta, y digo media vuelta porque no hay nada claro, finalmente se quedará todo parado. O sea, es que no avanzará. Yo lo que no veo es un avance. Entonces, yo veo muchas comunicaciones incoherentes, sin dejar nada claro, porque sale clarísimo, sin dejar nada claro, pero finalmente, aquí cada uno tira para su lado. Tira para su lado, Virgo. Es que en todo este proceso, esto que yo te estoy diciendo, Virgo, de comunicaciones incoherentes, de sí, de no, esto se puede alargar en el tiempo. O sea, que esto podríamos estar diciendo que a lo mejor pasa un mes y tú sigues un mes o dos meses y tú sigues en la misma historia. Entonces, yo lo que estoy viendo, Virgo, que no se llegará a nada en concreto, que no se terminará de ir tampoco, a ver, entre comillas, entenderme, pero que en todo este proceso de tiempo, pues puede ser, perdón, puede ser, Virgo, que alguien se cruce en tu camino y hará que tú te alejes de toda esta historia. Es lo que yo estoy viendo. Yo, concretando, yo no te puedo hablar de una vuelta clara con este ex o esta ex. Vamos a ver qué más información podemos obtener. Como yo diría, es una vuelta a medias, pero es que ni a eso llega, porque se basa todo en comunicaciones. Yo no puedo hablar de encuentros, porque no sale claramente. No, Virgo, no. Que la familia quiere otra cosa, para él o para ella, que no, que no, que no. Que eso también influye mucho. Personas muy materialistas, muy egoístas. Uy, estas cosas me dan a mí mucha rabia verlas. Estas cosas me dan una de rabia. Gente muy materialista, gente muy egoísta y personas que igual quieren un ministro o una ministra para él o para ella. Y si se me transforma la cara, perdonadme, pero es que yo soy una persona que lo reflejo todo en la cara. Entonces, cuando me da rabia una cosa, yo creo que es que se me nota la cara. Entonces, esto, Virgo, también es un impedimento. Grande. Yo creo que tú te vas a cansar de sí, de no, de te quiero, de no te quiero. Y aparte esta frustración que yo te he dicho al principio, Virgo, de pensar, pero bueno, ¿por qué has estado todo este tiempo conmigo? ¿Por qué? ¿Me querías? ¿No me querías? Hay situaciones, hay situaciones concretas en las cuales cualquier otra persona diría es que no me quieres. Entonces, hay mucha confusión. Y a mí me gustaría que tú te aclararas esto y tuvieras fuerza para coger tu camino. Virgo. Ya me contarás. Virgo, vamos a seguir con los Virgo que estáis, digamos, en una relación oculta. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta persona tiene momentos, tiene momentos que se deja llevar y es todo ¡Bum! ¡Bum! Muy fogoso, muy pasional. ¿Bien? Pero luego tiene momentos que se aleja totalmente. Entonces, aquí hay una contradicción. Esta persona tiene miedo de dejarse llevar. Virgo. Esta persona tiene miedo de decepcionarse. Esta persona tiene miedo a cambiar su vida. Directamente te lo digo, así sin anestesia. Tiene miedo a cambiar su vida porque a lo mejor no tiene esa seguridad de que se vaya a estar, de que sea una entrega plena. ¿Bien? Vamos a ver qué más nos dicen en las cartas. Vamos a ver, Virgo. ¿Vosotros pasabais mucho tiempo juntos o algo? Algo así sale aquí, ¿eh? Como que vosotros pasabais mucho tiempo juntos y surgió esto. Surge esta historia. ¡Ostras! Vamos a ver, Virgo. A ti esta persona te podría decir que de cara a futuro su pensamiento realmente es separarse, ¿eh? O sea, que esto tú, a lo largo del mes de enero, esta información te podría llegar perfectamente. Que su pensamiento de cara a futuro no es estar como estar, como está ahora mismo y es una separación. O sea, llega la información. No te puede decir, Virgo, esto lo va a hacer de la noche a la mañana. No. No lo hará de la noche a la mañana, pero la información se la vas a tener. Y créeme que no miente. En este caso no miente. Otra cosa es que se le dé fácil o no se le dé. Pero mentir no miente. Y otra cosa es que tú esperes o no esperes. También te lo digo. Entonces yo te podría decir que hay mucha pasión entre vosotros y mucha ilusión. Luego, ¿qué es lo que no concuerda? El que luego esta persona desaparezca. O desaparezca o haya una especie de ausencia. ¿Por qué esta ausencia? Esta persona no quiere o tiene miedo de enamorarse. Tiene miedo de que se le vaya de las manos esta situación. Vamos a ver qué más información. Vamos a ver, Virgo. Si he dicho Leo antes, no es Leo, Virgo. Es que como acabo de estar grabando Leo, igual a veces me equivoco. Pero es Virgo. Esto le gusta mucho a esta persona. y está comenzando está comenzando a tener sentimientos yo ahora mismo no te puedo hablar, Virgo un sentimiento puro, puro, puro no, todavía no, pero está comenzando a tener sentimientos por eso a veces tiene ese miedo de dejarse llevar de que lo atrapen o de que lo atrapen algo así, él o ella tiene ese sentimiento así, es decir, yo no me puedo dejar llevar de esto porque se me puede ir la cabeza con esto entonces ese es el temor y también te voy a decir que aparte de toda esa información que yo te he dicho a ti, Virgo esta persona te va a decir o te va a dejar caer en este caso, que de cara al futuro pues no no entra en sus planes, quedarse así toda la vida, que en sus planes bueno, pues como que no está bien con su pareja con su matrimonio y demás aquí también hay otro tipo de información y es dejar un poquito caer el temor a que tú te vayas con otra persona o sea, un miedo a perderse bien, o sea eso también te lo va a verbalizar en el mes de enero Virgo bien ya me contaréis y que más chicos me despido como siempre os digo que nada que si te gusta el vídeo que le des me gusta que si quieres ampliar estas lecturas que llaméis al teléfono que tenéis en pantalla para poder atenderos personalmente y que no olvidéis importante suscribiros al canal para no perderos nada que tengáis un mes de enero fabuloso ¡Suscríbete al canal!